Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de los bomberos más locos de toda la ciudad Paul, ¿tú crees que hoy el jefe nos va a mandar a una tarea muy difícil o muy fácil? Yo creo que el jefe nos va a mandar a una tarea incendiaria en la que vamos a tener que usar nuestras habilidades como bomberos para poder solucionar la situación cuanto antes Perfecto, pues ¿qué te parece si empezamos ya? Dale, caña ¡Vámonos! ¡Ojo, ojo! ¡Emergencia, Paul! ¡Echa a correr! ¡No me arranca el camión! ¡Cómo no! ¡Dale, dale, dale! No había metido las llaves, perdón Paul, de verdad, te has puesto tan nervioso que no sabías ni que tenías las llaves sin meter Me puse muy nervioso, la verdad, porque fíjate que pedazo de camión llevamos, no sé si te has fijado Ya, es verdad Por cierto, acuérdate, eh, gotita y espumita Eh, no, yo era... Gotita, tú eras gotita Ah, vale, pues yo era gotita Vale, tú eras espumita Yo sí, 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 espumita Vamos a repartirnos las tareas, ¿cómo lo hacemos esto? Vale, yo voy a entrar y voy a coger las víctimas Vale, y yo preparo la escalera Eh, vale, tú prepara la escalera y vas organizando todo eso Vale, tienes que tener en cuenta que es posible que necesites una herramienta para entrar, eh Vale, da igual, cojo un hacha o alguna cosa así Perfecto, ya hay que quitar la electricidad si es que está dada Vale, perfecto, pues ya tenemos todo controlado Polo, el GPS me está diciendo que estamos llegando ya, pero yo todavía no veo fuego ¿Qué está pasando? 170 metros, es que igual hemos llegado muy rápido y todavía no ha empezado a... Ah, bueno, mejor, mejor A expandirse por la zona, ¿sabes? Mejor, porque cuanto antes lleguemos significa que lo vamos a hacer mejor ¿Y dónde está el fuego? Aquí, aquí, se ve mucho humo Ay, sí que hay fuego, sí que hay fuego Polo, Polo, Polo Espera, espera Polo, Polo, Polo Ya está, ya está Vale, 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 perfecto La que hay liada, eh Vale, hay que echar fuego por arriba, o sea, agua por arriba Vale, pero voy a ir primero a ver si hay víctimas Escúchame, puedes subir por las escaleras también de aquí a los alrededores, eh Ay, está la puerta cerrada, por favor Ah, no, no, va el colega, va el colega, la abre el colega Ah, ¿la va a abrir? No ¿La abre o no la abre? ¿Pero qué está haciendo este señor? Yo no le he dicho nada Da igual Yo estaba esperando Coge la palanca Venga, yo le abro Venga Y arriba creo que hay movida también, eh Y pan Venga, puerta abierta Señoras Señores Arriba también tienes que ir, eh Aquí, aquí hay dos víctimas, pobrecitos Vale Estoy yo ya con la manguera aquí fuera Porque, Dios mío, lo que hay aquí liado, eh Vale Fíjate ahora cuando salgas que tienes diferentes escaleras Para poder subir a la segunda planta Sí, pues vamos a tener un drama, eh Pero una cosa Eh, ¿te han dicho cuando llamo para la emergencia Cuántos vivían en esta casa? No Vale, pues de momento hay dos en la sala No sé dónde estarán los demás O si hay más o no hay más Madre mía, señor Le llevo súper lento, señora Señora, es señora Vale, yo ya estoy refrescando el tejado, eh Corre, corre Eh, en el tercer piso hay una Deberíamos ir a por ella Porque el fuego está arriba Pues ve tú, ve tú, ve tú No puedo yo Yo no puedo ¿Cómo no? Pero que hay alguien también aquí Tenemos problemas Pero es que hay un problema Yo estoy Yo estoy tirando agua al tejado Y para bajar tengo que volver a guardar las escaleras Escúchame, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Rompe el cristal No, no puedo Rompelo, corre, rompelo No puedo, no puedo Así sí puedo Ay, no, me muero Me muero, me muero Ay, Paul, estoy muy malita Me han tenido que atenderlos de urgencias ¿Sabes qué pasa? Que no hemos quitado la electricidad Me cago en la leche Escúchame, voy a ir a rescatar al de la planta baja Me da igual lo que digas Es que yo no sé dónde está el de la planta de arriba Me he quemado el pinrel por ir a buscarle Voy a quitar la electricidad Porque si no, no lo apagamos en la vida esto No sé qué le rogaba este señor Pero me lo llevo Vale, voy a buscar Pero no pienso subir por las escaleras Son peligrosas ¿Qué está pasando? Ya está No sé, se está yendo de las manos este intendio, eh Te lo voy diciendo ya No te preocupes Vamos para allí Se nos está yendo de las manos Y no sé dónde están las otras víctimas Arriba En el tercer piso ¿En el tercero? Sí, sí, sí Hay que subir al tercer piso ya Y yo subo contigo con la man... Ya le veo, ya le veo, ya le veo Ya le veo, ya le veo ¿Puedes sacarlo? Sí Vale Pero voy a ir agachada Que si no, me ahogo ¿Qué haces de loco? Que se van a morir estos dos Pues casi me muero yo también Prepárame una manguera Vale, dejo ya este, eh Vale, sube Ahí, venga, vámonos Creo que ya no hay más víctimas, eh Vale, pero ahora hay que pagar el incendio, eh Vale Madre mía, la que hay aquí liada, chaval Yo tengo que tirar agua al tejado ¿Cuál es el mío? Esta Toma, ahí la tienes Vale Ahora vengo Voy a refrescar con el camión Uy, uy, uy Es que esto está muy mal No me extraña que me quemara la planta del pie Hemos tenido que sacrificar un poco nuestra integridad física Sí Para poder entrar ahí, eh Sí Dios mío ¿Pero por qué me siguen? ¡Ya se han ido de aquí! ¡Llámales! Yo no sé llamarles A mí no me hacen caso, no me respetan Ahí te los he mandado, eh Hay que ser bombero Poner la manguera en el fuego No importa lo que se venga Para que sepan que te quiero Como un buen bombero ¡Ale! ¿Están refrescando? Sí Bueno, están aquí echando agua conmigo Hay un problema ¿Qué problema? No puedo acceder al camión No, a la cesta del camión ¿Por qué? Creo que... Que se ha bugueado ¿Quieres que vaya yo? No, no A ver, espérate A ver si consigo Si quieres voy yo, eh No, no Espérate Madre mía, de verdad, eh Nada, voy a tener que tirar con una manguera de mano Porque no... Hay otro camión de bomberos, si hay Ah, es verdad Aquí hay otra escalera Tú robásela A ver si puedo usar esta Control de escalera Tú robásela y ya estaría Vale, vale, vale Creo que sí que puedo esta, eh Vale Creo que sí puedo robar esta escalera Vale, vale ¿Y para qué quieres? ¿Para refrescarte, Jao? Hombre, claro Vale Ahora sí Vale, 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 vale A ver Toma agua, toma agua, toma agua Ah, que esto es el dormitorio ¿Y qué se había quemado aquí? En el dormitorio Lo tengo, eh ¿Qué pasa? ¿El despertador lo han quemado porque no querían despertarse? ¿O cómo va el tema? ¿Qué pasa? Por aquí está ya todo bien Nada, nada No pasa nada No me preocupes Por aquí ya todo bien, eh Todo correcto dentro de casa Vale ¿Dónde? ¿Dónde va? ¿Dónde va el otro? ¿Qué otro? Yo estoy apagando también el techo, eh Vale Lo que no sé es ¿En el otro lado del tejado también hay fuego o...? Eh, no lo sé O solo hay en este lado del tejado No te preocupes Ahora mismo te ayudo yo Vale Que ha habido un problema aquí Con la logística de los camiones, ¿sabes? ¿Qué problema? Ha habido un... La otra escalera se ha averiado justo ahora Ajá O sea, qué casualidades, ¿no? Qué casualidades Y hemos tenido que tirar de la otra No es tan buena como... Como la otra Pero no pasa nada Jolín De verdad ¿Nos puede pasar algo más o...? Sí, la verdad que hemos sido un poco desafortunados Pero... Si te das la vuelta Verás una escalera extenderse A ver Detrás de un árbol Ah, sí, sí Detrás del árbol Lo veo, lo veo Vale Voy a refrescar la escalera No, la escalera no ¿Para qué quieres refrescar la escalera? Para que esté fresquita Ahora Te ayudo Venga, dale, dale Vale Los compañeros están tirando agua desde atrás, ¿eh? Igual tú también puedes Desde atrás también se puede Hay alguien que le está dando a la farola ¿Qué farola? ¿Hay una farola ahí? Sí, sí A la farola En vez de darle... De verdad, señor ¿Vas a estar todo el rato dándole a la farola? Eh... No, yo no... Pues nada, se dedica a darle a la farola No llego con la escalera desde aquí, ¿eh? Ya, pues ven con manguera Desde aquí Sí, voy a venir con manguera Madre mía No será este el incendio más loco de todos, ¿no? No sé, pero madre mía Está todo el tejado en llamas Es que, ¿qué pasa? ¿Esta casa le ha caído un rayo? ¿Cómo va el tema? Es que, eso te digo yo ¿Cómo se ha incendiado eso, tío? No sé Estaba incendiándose el dormitorio Yo creo que es que les ha sonado el despertador No se querían despertar Y le han prendido fuego ¿Al despertador? Sí Y lo que pasa es que se ha quemado toda la casa Ah, vale Pues creo que les... ¡Bien! ¡Ah, pues no hace falta que venga! ¡No, no hace falta que vengas! ¡No hace falta que vengas! ¡No hace falta que vengas! ¡Toma! Mira qué bien nos ha quedado la casa, ¿eh? Más o menos Más o menos A venderla ahora mismo Yo creo que una inmobiliaria Seguro que la vende ya Solo se ha quemado El... El... Tejao Y el dormitorio O sea, bastante bien, Paul Bastante bien La verdad es que sí Y mira, puntuación media, 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 media Nada mal, no nos vamos a quejar Perfecto Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que hemos hecho un trabajo muy, muy efectivo, ¿eh, Paul? A mí, la verdad que me ha gustado Al principio parecía que íbamos un poco desencaminados Pero lo hemos podido redireccionar todo y terminar bien, ¿eh? Si os ha gustado, dejarlo en los comentarios Darle a like, suscribiros Y abajo en la cajita de información Os dejo el vídeo de Paul Que ahí también hemos estado haciendo De bomberitos ¿A que sí, Paul? Sí, sí No se lo pueden perder Porque hemos liado también Sí, se lia bastante, Parda Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós